Prueba de cerveza 0.98. Hoy día, en Martes de Belga, vamos a tomar una Cornet. Una Cornet Oaked. Que es una Strong Blond Belgian. Producción, Oaked. Robleado. Ah, ya entendí otra cosa. Nada de cochinada. Es una cerveza claramente belga que tiene 8.5 de alcohol y no dice cuánto higiene. Antes de destaparla está el caballero ahí en la chapita. Bonitos detalles que hacen más bonito tomar cerveza. Qué lindo es tomar cerveza. Y de alguna manera eso se parece a tu polo, ¿no? Al lobo de tu polo. Claro, este es de los caballeros del lúpulo. Eso. Producción. Eso me hace acordar a una película de Porcelio Almeo. Me hace acordar. Alin más matapación que producción, no creo. Producción. ¡Tatán, tatán! Con la espada pero no, la copa. Pero no tape. Ahora que que la sirva le van a ver los detalles. Vamos a ver. Uy, salió espumosa. Vamos a bajarle un poquito la mano. No te acuerdo si dices que era Marte de Belga. ¿Dijiste que era Marte de Belga? Sí, pero tienes que estar más atento. Claro que dije. Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy pensando en mi línea. En la que tienes que improvisar. Total. Su madre. Por si acaso, acá dice 330 la raya. Le he servido bien, ¿ah? Claro. Pero miren, ahí está la máscara del caballero. Ajá. Y acá está el cornet. Wow. Y acá el detalle, hermoso. La máscara del caballero en cristal. De regular, ¿ah? Parece que lo hubiera hecho alguien mayordomo. Parece que lo hubiera hecho. Ah, ajá. No sé, no sé. Huele a... No, la verdad que no le huele. Tanta espuma que no deja pasar las burbujas para oler. No, la verdad que no. Le diría algo, pero no. Así que, vamos a ver. No. Aroma, no sé. Así que, vamos. Está por verse. Producción. Ahí está. Pilsen en la... Qué rico. Estos son los caballeros de Pilsen. Nada que hacer. Bueno, vamos a tomar como tres tragos de espuma y de ahí les digo cómo va. Por lo pronto, hazlo nuestro. Uy, qué rica cerveza. Está espectacular. Producción, ¿ah? Uf. Le teníamos fe, ¿ah? Le teníamos fe. Sí, es... Es una blonde belgian. O sea, clarísimo el sabor, digamos, amargo. Bastante cuerpo. Cuerpo medio, tirando para intenso. Un sabor así a cereales. Qué rico. Un toque, a ver. El roble lo tiene por todos lados de la cerveza. Toda tiene roble. El sabor, ahí se, amaderado, digamos. Algo de vainilla, pero una vainilla media caramelizada, ¿no? Es una... No es pura vainilla, ¿no? Media caramelizada, pero... Está buenísimo. No es como la de Donofio. No, Producción, no es la vainilla. Miren, qué hermoso es. Producción, ¿qué dato me tienes? A ver. Bueno, hoy día, en martes, de cuentacuentos, les voy a contar la historia de un castillo muy lindo que se llamaba el Dieppenstein Castle. En el Dieppenstein Castle vivía un caballero que era descendiente del caballero Salomón de Malguerén y ese caballero tenía un mayordomo. Ah, ya, mayordomo, ya me estaba durmiendo. Y ya le dice, mayordomo, me he cansado de tomar las cosas que siempre me das. Quiero que me hagas una heavy beer, una cerveza con cuerpo. Caramba, ahí salió. el mayordomo, ah, ¿sabes cómo se llamaba el mayordomo? Cornet, güey, claro. Theodor Cornet. Theodor. Entonces, el gran Theodoro dijo, por supuesto, milord, me pongo a hacerlo inmediatamente. Y entonces, agarró unas, este... Producción, apúrate, ya, el cuento ya va a dos minutos. Agarró unos barriles de roble y de ahí salió la Cornet. Producción no hace su tarea. Producción, venga y traducir para leer en castellano y hablar en castellano. Producción sigue leyendo en inglés para el castellano. Ay, Producción. Pero muy bien y nos contó el cuento, Producción. Así es. La verdad que sí, Theodor Cornet, te agradezco porque la verdad que está bien rica esta cerveza. Un grande. Para comprarla de todas. Bueno, esta la compramos en Armendarie, sacaba de Mendiburo nomás, que venía de regalo con la copa. Comprabas cuatro y te traían la copa. Así que una se la di a mi amigo Flash, que era su santo. Las otras tres me las quedé yo junto con la copa. Gracias Flash por celebrar tu santo. Pero sí, la verdad que está buenaza. Esta para comer, eh, paté. Producción, paté. Paté, foie gras. Del mundo, Producción. Por supuesto. Paté, queso, chocolate, chocolate belga. Un godaiva, un godaiva belga. Producción, ¿quiere salir calato? Godaiva, pues como ley. Este, acá por acá habla que tiene color 9 de EBC, no sé si también habla en el grado plato o no sé si. No dijimos el color, el color es un amarillo. Bonito, ¿eh? Sí, tirando para naranja, iluminado, sí, blond, pero un blond medio oscurito. Y otro dato es que tiene refermentación en botella. Ah, eso puede ser también, ah, por eso se siente bien fresca y bien viva la cerveza. Es mosca. Doble fermentación. Producción, toma por favor para que ya, a ver si así silenciamos. Bueno, hoy día nos tocó la cornet, la verdad que es bien rica la cerveza, cómprenla si pueden, está buenaza. Nos vemos. Uf, qué buena,